amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz lunes de rebajas aquí en ross recuerden esta semana se rebajará a todo lo que es clearance de la ropa y luego se rebajará todo lo de casa hay son áreas así súper raras que la verdad como que no me acuerdo bien cuáles son las todo lo de casa a todo lo de navidad mis amigas de un rebajo no 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 super así que vengan a llevarse todo lo que quieren de ese tipo de mercancías bueno ando haciendo de casa ahorita y mire que hubo algunas buenas rebajas aquí como supongamos este que me encantaría poderse los enviar pero esto creo que se quebraría en el camino mis amigas vean es un no sé qué es un adorno para casa es un churro como torcido este mis amigas ven el precio de él era de 17 dólares y está por solamente 49 centavos así es como se va a mirar hermoso pero les digo esto como que no me atrevería a enviarlo por lo mismo de que siento que se va a quebrar en el camino creo que había uno más mis amigas de 49 centavos ya se llevaron uno que estaba aquí también pero bueno creo que este está lindura dorado si no me equivoco también al rebajo de ahí está 13 dólares a 49 centavos también no sé si alcanzan a verlo súper 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 a ese precio mis amigas siempre digo mejor deberían de decir llévense lo gratis verdad este es de 10 hubo algunos ajustes de precio como creo que este era de otro precio no me acuerdo de qué precio era pero rebajó a 12 dólares todo todo lo navideño cualquier cosita que tenga así cositas navideñas cualquier diseñito navideño rebajó este a medio precio era de 12 y lo tienen a 6 ya todos estos mis amigas también para abajo de 7 a 5 todos los las piedritas estas a medio precio también están solamente 10 dólares ya cualquier vela navideña rebajada también estas eran de 9 dólares y las tienen por 1 99 creo que algunos ángeles también trabajaron como éste vean es de 12 dólares y lo tienen por solamente 9 creo que esta bailarina también nada más que le faltó la saldita la bailarina espera de 20 y está por 5 solamente las florecitas navideñas de 16 a solamente 8 dólares ok vean aquí está todo el enca por toda la orilla lleno de velas mis amigas todas están en especial 5 dólares a 250 esto es de la marca yankee y es que trae su tapadero de 5 a sólo 350 vean esta qué bonita y huele rico también esta es de sólo 1 99 original era de 6 todas estas cositas de brillitos así doradas o la piedritas también trabajaron de 5 dólares a solamente 3 todo todo 1 49 esta velita era de 7 dólares original los pinos 350 original eran de 11 y bien estas velototas eran original de 10 y las tienen por 2 50 estará de 12 y está por solamente 6 todas mis reglas si quieren velas ahorita es la oportunidad de venir a llevárselas todas 9 dólares a 4 50 así trae su tapadera como les digo cuando lleguen a la tienda revisen todo lo que es plateadito todo lo que es doradito porque usualmente es lo que va a dar el rebajón ahorita en esta temporada en colores así en rojos este era de 12 y está por 8 50 tienen como 4 de estos pero también esto es a se quebra se lo llevan pero a su riesgo de ustedes puede ser que no llegue en buenas condiciones 9 dólares original y es de solamente 5 nada más porque tiene la florecita y las macetas mis amigas súper rebajadas vean 2 49 precio original de ellas era de 10 aquí está este tiene su velita por dentro es así está súper hermoso precio original era de 20 lo tienen por 14 y vean todas estas florecitas están a mitad de precio eran de 11 10 dolaritos están por 6 hermosas hay muchas que están llegando que no rebajaron pero están divinas mis amigas donde las mire que dije se las voy a enseñar porque se me hicieron bellas vean esa la plantita en 12 dólares que es hermosa 9 por esa estas que vienen en el espejito 11 dólares vean todas estas velas también rebajaron están perfectas para un regalito vienen en su cajita hermosa estas son de 9 y las tienen por 4.50 y ya si les gusta andarle haciendo la jardinería aquí están estas que traen las semillitas para centrarlas mis amigas son semillitas de romero y algunas otras plantitas pero como les digo 1.99 original eran de 8 dólares a ver estos buendecillos también parece que rebajaron a 10 dólares original eran de 15 este es de 13 dólares original era de 20 miren si se van por la orillita de la tienda van a encontrar lo que está pues ya rebajado lo van poniendo a las orillitas muchas de las veces ok hay veces que no como este era de 6 y lo tienen por solamente 3 este no está rebajado este era de 8 y está por 2.50 y que creen que ya empezó a llegar todo lo del día de san valentín no nos dan ni un descansito como pueden ver ya hay cositas aquí vasitos en 2.50 2.99 parece hay algunos de esos que también ya rebajaron eran de este lado todos estos coasters eran de 5 y los tienen 2.50 medio precio estos me da miedo que se vaya a caer 2 dólares por él tacitas mis amigas tacitas navideñas vean era de 6 y la tienen por 4 esta que viene doble tacita era de 9 y está por 6.50 esta está muy bonita a 99 centavos pero como les digo esto se va a si ustedes lo quieren puede ser que no les llegue entero ok puede ser que la tacita llegue hecha muchas tacitas 99 centavos también por ese este es de 2.49 original era de 5 el señor bigotón 2.99 original 5 vean aquí tienen más bowls de estos 4.99 4.99 5.50 3.99 4.99 y todos estos bowls juntos de 6.50 original eran de 9 dolaritos está lleno y como pueden ver está repleto de cositas creo que este es para la sí para arriba del árbol está en de 10 a 7 dólares tienen dos de esos vean todos esos para poner sus cucharas de 4 a 3 igual 3 1.99 vean este de Star Wars en 5 original era de 10 a medio precio ya especias en solo 4 dolaritos a ver creo que aquí hay unas tablitas que también ay me da miedo tomar todo esto no unas tablitas mis amigas miré la tablita y dije tablitas son dos tazas una es para la señora Santa Claus y la otra para el señor original eran de 13 las tienen por 6.50 y vienen incluidas con su chocolate caliente para las servilletas en 4 dólares estos que son súper pesados 1.99 este no es el hombre de nieve ¿verdad? y si sí está deforme no no creo que no es es de 4.50 todo mis amigas todo lo navideño 1.99 ¿cómo la ven? es un gato navideño a ver este está bonito y si está en rebaja me la llevo para mi nena 3.49 ¿ven qué bello? pero creo que está más bonito Frosty aquí sí está el hombre de nieve está en 2.49 nada más que está despostillado si no me lo hubiera llevado creo que se me hizo más bonito que este ¿verdad? ok lo último que vamos a mirar van a ser unos pocos de zapatos y creo que nos vamos vean estas bellezas son de 40 dólares de la marca Skecher pero me encanta como tiene poquito colorcito están hermosos estos son en 7.50 creo que estos también van a ser de 45 dólares en 7.50 marca Skechers y también se pueden lavar en la máquina 45 dólares por otros Skechers como pueden ver muchos hermosos me encantan más estos los colores están más bonitos a ver creo que esto es lo mismo que acabamos de ver ahí ven estos de la marca Crocs 28 dólares pero estos son los que están peluditos de la parte de adentro para todas las friolentas como yo y muy pero muy llenos de brillos yes creo que estas ya tienen tiempo aquí 22 dólares por estas parece que miré que también llegaron en negro vean aquí hay unas pumas ay estos están súper coloridos de 20 dólares y son en tamaño 6 pero vean nada más qué color y enseguida aquí están los pumas de 33 dólares estos son como en un off-white no es es como un color beige no es blanco US Polo en tamaño 6 de solamente 20 dólares sin tinta mis amigas para no tener que agacharnos chanclitas de animal print en tamaño 6 también solamente 10 dólares en aquí sketchers para todas las que no les gustan los colores rosaditos y eso es de 40 dólares a ver estos qué son son unos botines de 19 dólares de la marca UNISA así y aquí veo otros sketchers más no no sé si ya los hemos mirado ahí se les anda atravesando mi bolsita mis amigas se dieron cuenta que ya ando de compras verdad o más bien ya hice mis compras 43 dólares por estos vean qué bellos también estos son en tamaño 7 ok vamos a mirar a ver qué ha llegado en bolsas nada más vamos a ver lo nuevo ok vean aquí estas de London Falls cierran la parte de arriba tiene correa para hacerse crossbody es de 17 dólares y la tienen en azul también aquí tienen esta que es exactamente la misma cosa en azul mis amigas pues está llenísimo pero mucha de la mercancía que miramos aquí creo que ya la hemos mirado anteriormente en Deluxe y en 20 dólares esta Juicy Couture está hermosa es como una bolsa de día y está en si es que encuentro el precio de ella acá lo tiene 30 dólares aquí está otra en 20 está bonita verdad mi princesa tiene una así y le encanta porque está bien espaciosa de la parte de adentro ven aquí está esta Yes en 40 dólares y luego tienen una bebé que está un poquito diferente ven que bonita tiene cierran la parte de arriba parece que tiene las correas para hacerse crossbody dentro ay donde la pongo para enseñarles el precio este es de 23 dolaritos esta hermosa y aquí llegaron las mochilas de la marca Tommy Hilfiger súper bien hechas mis amigas es como una mochila tamaño escolar 35 dólares por esta bueno si es de la parte trasera fácil les cabe una computadora ahí dentro la tienen en un negro por 35 y en un navy blue aquí está esta charonadita en rosadito 18 dólares por esta tiene cierran la parte de arriba y la marca es la terra qué bonita verdad Steve Madden en 30 creo que ya la hemos mirado así que ni siquiera perdemos el tiempo con ella 16 dólares por esta náutica como pueden ver hay bastante mis amigas pero creo que son como repeticiones vean mis amigas todos los adornos de navidad guía como quien dice van para afuera de un patadón nos están sacando de la tienda como quien dice los quieren aventar para afuera como de lugar vean 2.99 eran de 6 todos 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 han rebajado ya a ver este es un cupcake y es de 1.99 parece como que la mayoría está rebajada a 1.99 1.49 esta casita a los arbolitos parece que estos son de 3.50 todos mis amigas aquí hay estos guantecitos que están bonitos estos son de 2.50 a ver un 1.49 todos mis amigas no puedo creer que ya este carro chocó chocó contra el piso era de 2.50 pero ya como quien dice no sirve para nada a ver este pinito en 6.50 mis amigas ya como quien dice está escogido ya no van a traer más lo que hubo hubo y lo que se fue se fue mis amigas si se lo que se quedó se quedó pero no se va a quedar nada van a ver que van a limpiar casi les digo siempre que se llevan el polvo barren mis amigas 3.50 por estas mariposas bueno mis amigas aquí las dejo que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos hasta la próxima un abrazo a todas adiós a ver esta rebajaría era de 10 y creo que todavía sigue por 10 a ver esta rebajaría